Cambiamos de tema y es que ya ha comenzado en una corte de Nueva York el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, entre otros cargos. Y para hoy se espera la selección del jurado. Carla Mesola nos acompaña desde la Gran Manzana con lo último. Carla, muy buenas tardes. Cuéntanos qué más se sabe sobre este proceso que se ha realizado y comenzado el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, con la selección de jurado aquí en la Corte Federal de Nueva York, hoy inicia el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de ayudar a introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos durante casi dos décadas. Joe, como es conocido en Honduras, es acusado de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos y posesión de este tipo de armamento. Según la Fiscalía, Hernández, quien fue extraditado a Nueva York en abril de 2022, recibió millones de dólares en sobornos para utilizar su cargo público, las fuerzas del orden y el ejército para apoyar organizaciones de narcotráfico en Honduras, en México y en otros lugares, entre ellos del cártel del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Hay otros vinculados al mismo caso. Se trata de Juan Carlos, el Tigre Bonilla, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, y Mauricio Hernández Pineda, exfuncionario policial y primo de Hernández. Optaron por ser juzgados por separado y se declararon culpables del delito de conspiración para importar cocaína al país, según los registros judiciales. Otro vinculado es su hermano Juan Antonio Tony Hernández, sentenciado en 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos relacionados con drogas y el manejo de armas. El expresidente todavía deberá decidir si subirá al estrado para declarar y en caso de que sea encontrado culpable, podría ser sentenciado a un máximo de cadena perpetua por cada uno de los delitos de los cargos que está enfrentando. Muchas gracias, Carla. Estaremos al pendiente de esta selección y de este proceso judicial que va iniciando.